Sí buen día estoy en la cajetera 28 donde está el área de Capeco el Berry King y voy hacia Guganan solamente para enseñarle un poquito de los hoyos y los parchos que ponen que no se sabe si es peor que el hoyo o los parchos esto es en zig-zag y frenando, acelera y frena mira cómo viene ese de frente, huyéndola también ¡Suscríbete al canal! Aquí viene lo bueno también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!